hola mi gente linda de la cantina de cómo están por aquí nuevamente anelis array con otro vídeo para todos ustedes recuerden suscribirse activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros vídeos también seguirnos en instagram como arroba la cantina rd porque yo sé que a usted le encanta estar la vanguardia de todo lo que está pasando tanto a nivel nacional como internacional y nosotros le llevamos todo eso así que ya saben síganos en instagram también pueden seguirme a mí en mi cuenta como arroba anelis array arroba anelis array puede saludarme pedirme tu saludito que yo con gusto te estaré saludando o con los saludos tienen que decirme desde donde me están viendo para así yo saludarles y de inmediato vamos a las informaciones del día de hoy y es que voy a comenzar señores con la gira del pueblo y es que resulta que habíamos un cuantos comentarios que ya entró noviembre y no se sabe nada de la gira que estará pasando la romeo si o no va que pasó incluso telemicro también dio algunas declaraciones en días pasados donde decía que solamente era el único medio que estaba autorizado de hablar sobre este sobre ese tema que si otra persona hablaba sobre especulaciones de cuando sería esta gira pues no era algo ya notorio sino que ellos mismos darán pues las explicaciones necesarias a todo esto es romeo santos subió un vídeo donde éste estaba jugando básquet y sufrió una pequeña elección entonces a todo esto que han especulado de que qué pasa con la gira del pueblo que ya entró noviembre no sabe cuándo será el primer concierto quieren saber pues la gente de aquí cuando es que va a iniciar romeo entonces yo le voy a poner en el vídeo para que usted vea lo que romeo dice que la gira del pueblo va haciendo eso no es que se está parado ni nada por el estilo que eso va así que vamos a escuchar lo que dice romeo entonces mi gente hoy temprano me fui a jugar baloncesto con mi sobrino y yo privando de un brinco raro y me lesioné el tobillo entonces hago este vídeo para que cuando me vean cogijando si me ven cogijando conozcan el motivo porque la guía del pueblo va eso nada más lo detiene dios bueno señores como pudieron ver romeo estuvo jugando básquet y seleccionó el tobillo pero esto no va a impedir de que se muestra que en república dominicana con la gira del pueblo así que hay que estar muy atento porque ya próximamente estarán ya dando las fechas cuando inicia lo que es esto que todo el mundo todos los romeistas y también dominicanos que le encanta la bachata de romeo están esperando así que tranquilos que todo va a salir perfectamente bien así que déjenme su comentario y augura de lo mejor a romeo santos y esperemos que ya ese tobillo esté mucho mejor para cuando tengan que llegar aquí al país a lo que es la gira del pueblo y pasando a otra información señores una información que sigue dentro lo que es la tiradera que tienen crazy design contra nuestro querido alfa el animal el jefe y es que resulta que el alfa tuvo una colaboración y a esta colaboración crazy design no podía quedarse de callado de los brazos cruzados y decidió señores subir a su cuenta de instagram esta foto que le está apareciendo en sus pantallas como ven señores esto es un huevo se parece mucho al huevo que ganó más like que las kim kardashian se parece un poquito pero no le puedo decir si es el mismo pero bien con esto él dice lo siguiente le pone el siguiente cárcel diciendo te lo dije que ibas a poner otro huevo con aquí pues talea al input entonces dije dice pega una loco esto dice crazy design señores al parecer a crazy no le gustó para nada la nueva canción que tiene la alfa con limpio entonces yo necesito que usted si ya le escuchó me diga es un huevo sí o no porque en verdad sabemos señores que el alfa está trabajando mucho que éste está en el topo de su carrera y que está dando muchas oportunidades a talentos también sabemos que en el vídeo pasado yo estuve hablando de que crazy dijo que se encontró con algún nuevo talento y muchos le dijeron que el alfa solamente era boca como que escribía le decía que sí que vamos a juntar y nunca llegaba a grabar con ellos ahora vemos que él decide por grabar con este chico extranjero claro y aquí vemos que dice crazy que fue todo un disparate en la canción yo creo que usted me dé su comentario aquí debajo con disparate el nuevo disco de el alfa cree usted que esta tiradera va a seguir entre el alfa y crazy design le va a responder el alfa nuevamente a crazy design déjenme su comentario aquí debajo y de inmediato señor vamos a pasar a la parte que más me gusta de estos vídeos y son los saludos conectar con nuestra gente que siempre está activa con la cantina rd y siempre lo deja saber en cada uno de nuestros vídeos y tengo por aquí a wanda ribera que me dice hola te hablo desde la vega un beso para ti gracias la vega está muy linda estuve viendo un vídeo donde estaban subiendo parte de la ciudad una remodelación que le hicieron a la entrada está hermosísimo así que disfruten bastante de lo que es la vega también tengo por aquí a gloria reyes que es una fiel seguidora de nosotros que siempre dice hola guapa estás muy linda gracias mi amor aquí deja su comentario pero no podíamos dejar pasar este saludo de gloria que siempre está pendiente a cada uno de sus vídeos un beso para ti desde pensilvania siempre activa con la cantina ni tengo por aquí a osiris siriaco de este carabé de este cabarete puerto plata un beso enorme para ti osiris gracias por estar pendiente a nuestros vídeos sigan suscribiéndose activando la campanita y por supuesto compartiendo con todos los amigos nuestros vídeos también síguenos en instagram como arroba la cantina rd arroba la cantina rd pueden ir también a facebook señores y ahí seguirnos también en facebook estamos activos así que nos esperamos por allá la cantina rd y por supuesto síganme a mí en mi instagram como arroba janelis array esto fue espectáculos en la cantina bye bye y y y y y y y